Este 4 de octubre se realizó el lanzamiento oficial del segundo Festival Gastronómico Internacional de Cochabamba, MISKI. Asimismo, de manera paralela, la cuarta feria de alimentos y bebidas Expo Alimenta, que se llevará a cabo del 18 al 21 de octubre en el campo ferial de la Laguna Lalai. En esta ocasión, la gerente general de la FIC, Eunicia Chá, nos comentó al respecto. Así es, estamos del 18 al 21 de octubre, estamos con lo que es la realización de la feria Expo Alimenta en su cuarta versión y también lo que es el Festival Gastronómico Internacional. Es importante resaltar que la fusión de lo que son esos dos eventos en sí se realiza porque queremos mostrar desde lo que es la producción de los productos hasta lo que es el plato servido en la mesa. Queremos mostrar justamente toda esa unión y pasar por diferentes fases que tienen hasta que llega el momento las personas pueden degustar los diferentes alimentos y mostrar todo ese potencial que tenemos dentro del sector gastronómico de nuestra ciudad. Coméntenos, ¿con cuántos expositores vamos a estar contando esta vez? Estamos hablando de más de 200 expositores que tenemos en ambos eventos. Hablamos, por ejemplo, en lo que es la parte de lo que es la Expo Alimenta, tenemos representación de productos que vienen, por ejemplo, de la Argentina, de Austria, de Brasil, de Chile, de España. Y por otro lado, en lo que concierne la Expo Alimenta, tenemos lo que es el festival, tenemos la comida criolla, la comida gourmet, tenemos también lo que es, por ejemplo, lo que son las brasas, las caseritas, que es la comida de la calle. Y también tenemos, por otro lado, lo que es los food trucks. Entonces, tenemos un compendio, o sea, todo unido en lo que son estos cuatro días para que las personas puedan degustar. Tenemos el salón del chocolate, tenemos una noche que vamos a tener lo que es parte de los vinos en general. Así que tenemos una variedad impresionante al margen de los foros, las actividades culturales, artísticas que tenemos en estos días de realización. Pero una feria tan grande, por supuesto, que tenemos que contar con apoyos estratégicos. ¿Con quiénes estamos contando en esta ocasión? Bueno, son 17 aliados estratégicos los que forman parte de la plataforma gastronómica y de agroalimentos que hemos denominado así. Y justamente, en unos breves días más, vamos a realizar la firma de un convenio, porque lo que queremos es potenciar el sector de agroalimentos y el sector de la gastronomía. ¿Cuánto va a estar la entrada para eso? El precio de la entrada es de 5 bolivianos para el público en general. Dentro del evento también se llevarán a cabo talleres de cocina, aulas show de chocolate, workshops, shows artísticos y más. ¡No lo olvide! El Festival Gastronómico Internacional de Cochabamba, Minsky, lo espera.